Música 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 Yo tengo una esperanza Que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Nada de te extrañar Comparece este de mi alma Venza por favor Ven a darte tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco en tu corazón De este hombre que te ama Cada vez te extraño más